Bueno, lo más importante es que se ganó frente a un rival que es sumamente duro, jugadores de primera y segunda categoría, serie B, entonces nos sentimos satisfechos por el trabajo del grupo y mucho más por obtener una victoria. ¿Salió ya en los últimos minutos el señor Eric Chicaiza ya una cuestión del técnico, una cuestión física o ya no dan las piernas también porque es complicado jugar en este terreno? Ya ese es un tema ya de físico y también el técnico supo en qué momento hacerlo, ya faltan los últimos minutos como para poder de alguna manera bajar un poco el ímpetu del rival. En esta Superliga Amateur Ecuatoriana siempre interesa que el entrenamiento invisible sea una de las cosas principales que se dé. ¿El señor Eric Chicaiza lo ve así, de esa manera, aparte del entrenamiento grupal? Claro, el cuidado que tenga cada uno de nosotros es importantísimo porque si bien es cierto no somos jugadores que estamos entrenando día a día, todos los días, a cada rato, en cada momento, pero somos jugadores que no sabemos cuidar en nuestra vida diaria, entonces por eso los resultados en este momento, porque en un clima completamente complicado. Saludos a la familia que quisiera dedicarle a este partido. A mi familia, a mis padres, a mi esposa, a mi hija. ¿De qué sector de acá de Guayaquil? De Milagro. Ah, de Milagro. ¿Y se viene acá solamente para los partidos o vine a entrenar, vine a trabajar? A trabajar, pero como trabajé en la mañana, me queda el partido en la tarde.